Entramos, buscamos Cambo, ya lo tenemos, vamos a ir ingresando, acá por ejemplo yo ya lo tengo agregado mi correo, pero podemos también agregar otra cuenta ya sea usando Google, Facebook o directamente de mi correo, esto nos sirve para que nuestros proyectos queden guardados y en caso de que por ejemplo yo tenga que realizar un trabajo, ya tengo un tríptico realizado por ejemplo, entonces solo necesito ciertas modificaciones, ya tengo yo aquí mis trabajos guardados en caso de que los elimine y aquí vamos a empezar a buscar trípticos, aquí tenemos variedad de modelos en los cuales podemos modificar desde el color, la letra, el contenido, las imágenes, los que tienen la coronita por ejemplo son los premium, que eso si necesita de un pago mensual, pero nosotros no necesitamos pagar porque tenemos bastante acceso incluso subiendo nuestras imágenes podemos trabajar. y y y y y y si yo quiero trabajar sobre por ejemplo podemos elegir esta y y y y si nos sirve el color o nos sirve la imagen y y y y y y esto nos ayuda bastante porque aquí ya tenemos por ejemplo esta es la medida de un tríptico donde nos va a salir ya con el doblez no tenemos que realizar no a veces en word tenemos la dificultad de que tenemos que ir midiendo o hacer la prueba de que no sale o no nos sale y y entonces simplemente vamos modificando aquí puedo hago clic y podemos poner eliminar o con el teclado directamente si yo no necesito este soldado entonces busco otro elemento puedo buscar un elemento o cargar otro elemento aquí también tenemos stickers en caso de stickers hay muchos que son pro pero también hay gratuitos que de repente nos sirven y si en realidad si es que vamos a presentar nuestro tríptico ya sea en proyector nos puede salir así con imagen y así nos va a salir con la imagen también nos sirve para las diapositivas no que queremos que sean creativas llamativas tenemos stickers en movimiento los cuales al imprimir claramente no solo van a salir como imagen en este caso vamos a usar esta por ejemplo a mí no me gusta que esté un poco ahí porque quizás yo necesito más texto esta carita feliz la sacamos aquí tenemos la fuente tenemos bastantes tipos de letras y tenemos así como de letrero también en las fuentes no existe las prono pero miren todas las que no tienen son totalmente gratuitas que podemos utilizarlas sin ningún problema aquí podemos aumentar o disminuir el tamaño y también podemos elegir el color de nuestro texto aquí la paleta de colores nos muestra más o menos colores combinables de acuerdo a las imágenes que tengamos subidas como aquí ya tenía unas imágenes nos muestra por eso referenciales nos dice a esta imagen estos colores Es un feliz yo ¡Gracias! ¡Gracias! Necesitamos que sea con nitidez, porque al ampliar nuestra imagen se va a perder la nitidez. Aquí ya tenemos una imagen. A veces nos deja copiar directamente la imagen o en otras ocasiones tenemos que descargarla para posteriormente subirla. Pero en este caso sí me dejo descargarla. Y tenemos esas líneas que nos va a centrar, ¿no? Por ejemplo, ahí me marca que está al medio exactamente con las letras de arriba. Esto, si es que me estorba, puedo disminuir el tamaño. Y aquí tenemos la transparencia de nuestra imagen. Más oscura, más suave. Más oscura, más suave. Abrimos esta pantalla que ya tenemos aquí nuestra información. Aquí vamos a copiar texto. Y aquí simplemente pegamos. Y aquí simplemente pegamos. Ahora también. Por ejemplo, este. También, si yo necesito que sea un poco más transparente. Que no se note mucho. Igual me disminuye el tono. Ahora este, por ejemplo, no me va a servir. Yo puedo buscar aquí elementos. Aquí tengo con relleno. Aquí tengo elementos gráficos. Mira, ahora subtítulos. Mira, mira, intentarlo ahí. Quít kı. Quít. 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 yo elijo el elemento y aquí puedo pegar mi test simplemente como lo voy a pasar ahora también puedo cambiar el color de nuestro borde miren incluso aquí nos dice el grosor aquí hay el color para que me combine un celeste un rosado tenemos muchas posibilidades en campo por ejemplo si este color está muy llamativo puedo cambiar el de abajo por ejemplo este color este igual lo puedo cambiar para que me combine o si no quiero un cambio y como estas imágenes no me sirven y puedo borrar y poner texto imagen de igual manera aquí tengo por ejemplo esta imagen que a mí me puede servir y la pego por ejemplo aquí tengo una imagen que me puede servir y de igual manera si esto no me sirve y lo elimino por ejemplo yo no quiero poner todo el texto no entonces copio un poco nos vamos al trabajo y aquí lo pegamos y aquí lo pegamos esto es igual yo quiero que sea más grande solo lo alargo lo acomodo y cambiamos nuestro el color de nuestra letra Y esto igual me dice, ahí si va a estar el centro, el medio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Para agregar otra imagen podemos duplicar la misma, trabajar sobre la misma. Y vamos modificando porque tenemos el mismo fondo, entonces el fondo nos va a servir. ¡Suscríbete al canal! Una vez que nosotros ya copiemos nuestras imágenes, aquí en la nubecita se ve que nos está cargando. Si queremos volver a utilizarlas, ahí tenemos elementos subidos que alguna vez nos puede servir, por ejemplo aquí. Esto yo ya tenía anteriormente, entonces veo que es relacionado a mi tema y lo puedo subir. Y aquí me aparece variedad ya de imágenes. Si es que ya he usado en una infografía, en mis diapositivas, ya se guardan automáticamente. Lo importante es no olvidarnos nuestro correo y nuestra contraseña para poder mantener todos nuestros trabajos. Incluso aquí con los elementos tenemos elementos relacionados a nuestro tema. Aquí podemos poner, yo que sé, violencia. Y nos aparece sobre el tema relacionado a violencia, por ejemplo aquí me aparece una imagen. Y yo simplemente la hago clic y la acomodo. Esa imagen ya me sirve. Si yo quiero poner niños, de igual manera me aparecen fotos, videos, elementos gráficos que son nuestros stickers. Incluso aquí nos aparece niños felices, por ejemplo. Y ahí podemos ir a como podemos ir. Mujeres tenemos. Mujeres tenemos. Por ejemplo, yo ya no hay una imagen que me guste, ¿no? En Google entonces empiezo a buscar aquí, por ejemplo aquí, violencia contra la mujer, peleando. Aquí tenemos un sticker. Entonces tenemos bastantes posibilidades para que nosotros podamos agregar a nuestras infografías, diapositivas. Y la verdad que hay variedad que se pueden hacer, incluso las invitaciones que se ven, las podemos mandar ya como video. Como podemos ver aquí hay variedad también. Y ahí. Y ahí. Entonces, para descargar nos vamos a compartir. Si queremos descargar, tenemos la opción en video, ¿no? Como les decía, tenemos para las invitaciones, diapositivas. Pero en este caso yo voy a descargar como JPG. También puedo descargar como PDF directamente para que me haga la impresión. A mí me gusta mayormente descargar el JPG porque a veces también envío las imágenes. Entonces, debemos marcar página por página. Si realizamos todas las páginas, sí o sí nos va a decir que nos anotemos para el plan Pro 30 días, ¿no? O sea, pagando. Y descargamos. También podemos compartir el enlace. Tenemos compañeros que necesitan modificar o revisar. Entonces, aquí ponemos cualquiera con el enlace. Copiar el enlace. Y entonces, simplemente con el enlace, otra persona puede ingresar a ver nuestro trabajo. Ya sea realizar modificaciones. Y si nosotros estamos en línea junto con la otra persona, podemos ver qué modificaciones está realizando la persona. Nos aparece aquí, por ejemplo, aquí en el más nos va a aparecer que otra persona está realizando las modificaciones y se van a poder ver sus movimientos. Igual, nuevamente, si yo ya no quiero que más modifiquen mi trabajo, yo solo pongo para solo tú tienes acceso. Nuevamente, puedo descargar. Vamos a descargar nuestra segunda imagen. Página 2. Listo. Descargar. Entonces, la página 2 ya nos va a cambiar. Piñe. Página 2. Página 2. Página 2. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video